Que lo va, que lo va en todo el mundo Con el perro de facú Con la gata de la ney Que lo va, que lo va, que lo va La amanecer, listo Una manera, en la cabeza La otra manera, en el comer Que lo va, que lo va, que lo va en todo el mundo Con el perro de facú Con la gata de la ney La amanecer poniendo donde yo vaya diciendo Con el amanecer poniendo donde yo vaya diciendo una mané, una, en la naricé, la otra mané, en la pancés, en la pancés, que lo baila, que lo baila todo el mundo, con el perro de su acuda, con la nata de la nieve, Cuando yo vaya a visitar Cuando yo iba a visitar ¡Ahí voy! ¡Dale! ¡Una mané! ¡Ya! ¡Ayúdame lo que! ¡La otra mané! ¡El otro mané! ¡Que lo vay, que 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 lo vay... ¡Por ser así, por ser así, por ser así, por ser así, por ser así... ¡Dale!